¿Cómo estás, hombre, Dimitri? Me oyes, predicador. No dejaré esto así. Tito ha muerto. Tranquilo, Aníbal. Ya se va. ¿Eh? ¿No le estabas mirando mal a este hombre, no? Vete. No, no. No, no, no. Vete, maldita. Ten cuidado, porque estaremos atrás tuyo, maldito. Ya no somos más amigos, maldito traidor. Está cerrado, predicador. Dimitri, me abras tú. Ab... abierta. Quitadlo de la puerta. ¡Corre! ¡Corre, maldito! ¡Nos veremos! ¡Nos veremos! ¡Corre, corre, 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 corre! No debisteis haberme dejado vivo. ¡Corre, maldito! Voy a matar a todos. ¡Huye! Hermanos, os tengo que dar las felicitaciones. Os habéis portado todos muy bien. Cuidado, aquí pueden entrar. ¡Oh, qué bonita familia, Dimitri! ¡Ah, la familia, la familia! ¡Maldito practicador! ¿Cerdaste en la puerta, hermano? Sí, pero sin... ¡No! ¡Shh! ¡Van a entrar! ¡Van a entrar, maldito! ¿Pero qué hacemos? ¿Nos quedamos aquí o nos vamos? ¡Y se nos están esperando afuera, maldito! Vale. ¿Puedes sacarme todo lo que hay dentro de esta mochila? Hay algo invisible que no me deja dar los padres. ¿El qué, hermano? Me las pagarás. Aunque sea lo último que haga, me las pagarás. Vas a morir, Joe. Tú sí que vas a morir. Le di, le di, le di. Le di, le di. Le di. ¿Te ha dado, Joe? ¿Estás corriendo, Joe? Me tengo que curar, ¿eh? Cubrí, ¿eh? Cúrate, cúrate. Cúrate, cúrate. ¿La han matado? No sé, le di. Eh, salgo rushar. ¿Vale? Espérate, 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 que esté yo apuntando también. No, no, no. Se oye el paso a la derecha, ¿eh? Sí, pero pueden ser zombies. Son zombies, son zombies. Sí. Le di que salpicó sangre, ¿eh? Ahí está. Yo, estás bien. Que no te dejen. Yo. Salimos a saco, todos. Espera, espera, espera. Que cargo el arma. Es a ti. Eh, salgo primero y salgan ustedes, ¿vale? No te la juegues, hermano. Aquí, eh, aquí hay uno en mi derecha, ¿eh? Se acaba de tumbar en... En el suelo. Sí, por detrás de la iglesia. Está corriendo. Rodeen, rodeen. Vamos. A acordarse cómo vamos vestidos todos, ¿eh? Sí, 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 sí. Tiros. Vale, ¿quién ha disparado eso? Tiros. He matado a Joe. He matado a Joe. Bien, bienísimo. Soy el que disparó desde granja. Aquí, maldito. Lo siento, Dimitri. Joe Mani ha caído. No, maldito. ¿Cómo? Me ha apuntado con un arma. Sí, maldito. Me ha apuntado con un arma. Y me disparó. ¿Por qué? ¿Por qué has hecho eso, maldito? ¿Por qué? ¿Esas cosas no se hacen? Ah, maldito. Eres un... Un maldito maniático. Es una secta. Es una secta. Es una secta. Luego dice que es amigo de sus amigos, ¿sabes? Sí. Los cojones. Los cojones. Lo que hizo. Vamos. Ah, maldito. Has muerto como una perra, maldito. Decías ser mi amigo. Ah, maldito. Mmm. Ahora sí. Ah, ah. Mako. Ah, ah. Mako. El próximo será Mako. Sí, 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 sí. Ah, mmm. Destrípalo, destrípalo. Destrípalo. Ah, sí, sí, sí. Cuidado, eh. Ah. Ahora sí. Vámonos. Vámonos, predicador. Shh. No, ya está. Vámonos. No, ya está. Vámonos.